Ah, que fue Primera vida, yo tiré pa' Argentín A verme con su madre, no conocí a Janí Me gustaba tu vida desde entonces Haciendo tu mano que no me conoce En una mansión, en comerte la vida Esa misma, en la distinta de mi Para todos esos que dan, ya no quedan aire Estoy echando malo, humo en menos aire Que ahora me trata de bon, de un caso de la camisa Tú me costaste un ritmo, te llevaste la visa Ya no me llega ese olor, ya no me llega esa brisa Solo quería una canción, y me junté con el visa Me gustaba tu vida desde entonces Haciendo tu vida desde entonces Haciendo tu vida desde entonces Para los besos de la mano que no me conoce Haciendo tu mano que no me conoce Haciendo su enseñanza, que no me necesite Te llevaste un caos más Como yo no te permiti , quiero el calmo nos vendamos media, como fumando alegría, como pintando menina, cuando me mato a te enseñar, si venimos para ti, cuando te enseñamos, me con mucho popito, tu ahí te asignan, cuando no se me hizo chiquito, cuando sube la pita, y lo que me lo da me lo quita, no me gusta que tu tengas luego entonces, si vos estamos en la aula ya porque los doce, los doce, se esperan, ya no queda nadie, siga siendo como que no me conocen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!